¡Hey! Bueno, muchachos, Radio Río número 20. Tenemos un invitado muy especial y yo quiero que le demos la bienvenida a Radio Río, a Pupi Sierna. ¡Eh! ¡De la entrada, de la entrada! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, a ver, a ver. ¡Toma, bello! ¿Cómo estás, Pupi? Muy bien. Gracias por la invitación. Me encanta estar en el programa. Te están mencionando por aquí, hombre. ¿Será? Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un programa y te vamos a hablar un ratico con Pupi. Nos va a contar un poquito sobre ella. Vimos que hoy nos trajo un unicornio, eh. Pues te lo traje a ti. ¿Sí? Realmente este es el unicornio que hoy en los eventos afuera. Y quería regalártelo. Es muy lindo y es especial. Entonces, te lo trajimos. ¡Ay! Que sí lo pasen. Para que alumbre. Vamos a pegar aquí. Bueno, vamos, ¿dónde lo parchamos? Que se vea todo el stream. Por ahí, eso. Muy bien. ¡Uy! Firmado y todo. Envídenme. ¡Ah, no, chao! ¿Qué más? ¿Qué tal tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿La tuya lata? Mucho trabajo, camello. ¿Sabes algo? Estoy estudiando. Sí. Entonces, me está sacando la leche. Porque hace mucho no estudiaba, aparte. Pues, solamente trabajaba. Y llegar a estudiar de nuevo es... ¿Y qué estás estudiando? Es un máster en audio producción mezcla. ¡Ah! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Tesa, tesa, tesa! Un poquito de publicidad, una información general. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¡Ay, Dios mío! Bueno, mi nombre es Paola Sierra. Soy de Bogotá. Pero, como estoy viviendo aquí, entonces, soy ahora una... ¿Cómo le dicen aquí? Una paisa sabanera. Porque tengo un revuelto en el hablado horrible. Dice parce. Parce, sí. Soy de Bogotá. Pero, pues, ustedes me influyen, ¿no? Ah, los paisas siempre influyendo el acento. Pero, ¿y hace cuánto años acá en Medellín? Hace dos años. Así, hace dos años. Ah, bueno. Hace más o menos, poquito, mucho. Ya me ubico en el metro, que es lo importante. Pero, por lo que veo, no se llama Medellín. Eh, no. La cuestión de la edad. ¡Ah, Dios mío! Estoy en el 3-3-3. Este es el año 2023 y yo tengo 33. ¡Eh! ¿Por qué Pupisierna? ¿De dónde viene el nombre? Tú supieras lo que yo sufro con esa respuesta. ¿Por qué? Porque yo me puse este nombre a los 17. Fue un apodo entre amigos. Este tenía mi grupo de amigos y, digamos, a ti te decían oso, al otro le decían gato, al otro conejo. Sí, él... Dijeron como, ah, a ti te gustan los perros, ¿no? Y yo, sí, me encantan los perros. Bueno, ¿y si te ponemos perra? Y yo, no. Creo que no es. Eso va a sonar muy raro. Después me dijeron, no, pues, entonces cachorro. Y yo, no, tampoco me cuadra. No. Me dijeron, no, más bien pupi. O sea, es popi, es en inglés cachorro, pero también me quedo pupi de pupi. Ah, ok. Y ya me quedé con el nombre y no me lo puede cambiar. No, pues ya imposible cambiárselo ya, cambiar de personalidad de todo. Dios mío, sí. Abubi, ¿hace cuánto estás en el gremio La Guaracha como DJ, como productora? Ya ni sé, yo voy 13 años. Sonó mucho, ¿cierto? Uy, pero qué. 13 años. Sí, la verdad, sí, ha sido muchos años de dejar, de tomar la decisión, porque muchos quieren llegar lejos, pero tomar la decisión de dejar un trabajo, de no tener un trabajo fijo. Yo renuncié a mi trabajo de DJ, donde nadie me conocía, seguir tus sueños y a veces aguantar hambre, porque yo aguanté hambre para poder lograr algo, pues es el resultado de ahora. Es que es duro, es duro. La primera vez que fuiste a tocar fuera del país fue en Chile. Fue en Chile. Y me la pusieron dura. ¿Por qué? Porque me metieron en un show con Fumarato y Santiago Cardona. Y yo. Ay, Dios mío. Y yo allá. Ok, y me conoce mi mamá. Entonces yo dije, ok, voy a tocar una hora de esto que no tengo ni idea si lo van a conocer, no tengo ni idea si van a bailar. Mira, yo me emborraché. Porque yo no, aparte tenía que recibirle a Fumarato. Bueno, la noche me fue bien, yo toqué lo mío, al final yo estaba muy nerviosa, me temblaban las manos, por eso me tocó tomar. Pero al final llegué aquí a Colombia con peluches, con un ramo de rosas, con maletas, con ropa, con... Sí, la más regalada. Ay, ya me regalas mucho. Y yo salí así, yo, ay, me fue súper bien. Pupi, ¿cuáles son, top tres, tus tres temas preferidos? Tres, así diría, Me falta el aire, Canto al cielo y La poliguarachera, por la historia de cada una, o sea, como el detrás de esas... Ya tienen un sentido, pues no se hicieron por hacerlas ahí o qué. Sí, no, o sea, esas tres. Las demás, pues igual tienen su idea y su historia, pero estas tres me parecen importantes porque Me falta el aire, fue un problema que tuve con otro track y lo saqué dos veces y dos veces se volvió exitoso con diferente vocal y para mí fue importante. Y lo trabajé porque aprendí para hacer ese track, ese track. Fue súper complejo porque yo quería hacer huaracha de flamenco con la escala de flamenco, la caída del flamenco, pues me tocó estudiar. Claro. Yo no sabía nada de flamenco. Dice John Cardona, saludos desde Armenia, rompiste con qué rico esa trompeta. Contanos un poquito de esa canción. Esa canción, ay Dios, esa canción ha sido mi ángel y mi demonio. En el momento que no existía como el original mix, o sea, las canciones originales de huaracha, yo estaba cansada como solo hacer el mashup, el remix, no sé qué. Sí. Entonces yo arranqué como, ey, ven, dime qué rico. Y yo metí a la vocal, así, y hacía lo demás. Le dije en ese momento a DJ Lina Cardona, que ahorita toca otra cosa. Sí. Le dije, ven bebé, tú tienes una voz así como muy sexy. ¿Será que me puedes hacer? Ay, qué rico esa trompeta. Ella sí, yo sí. Y hice la melodía ahí con el teclado porque ni piano tenía. Y ya la subí. Y dije, esa canción va a funcionar porque nadie ha hecho original mix excepto yo. Y con trompetas excepto yo. Y la saqué. ¿Qué opinas sobre que más mujeres se entran en el mundo de la huaracha, en el gremio, quizá en DJs que produzcan? Me encanta que entren muchas mujeres porque es un mundo de posibilidades que nosotros no teníamos. Y lo digo yo específicamente porque me ves aquí y no soy ni pochecona, ni nada de eso. Entonces, que entren más mujeres me parece increíble porque, por ejemplo, yo no las veo como competencia, sino que es la oportunidad de mostrar que somos viejas tesas. Ojo. Obvio. ¿Quién lo hace bien? Porque hay mujeres que se suben, no tienen ni idea de qué están haciendo. Tú le apagas el pitch y no tienen ni idea de nada. Y yo sí como, ok. Un consejo para todos los niños, niñas, de todos que quieran entrar en ese mundo de la huaracha, que quieran producir, que quieran ser DJs. Digo algo que primero preparen al humano, al humano. Después aprendan a producir, a tocar y después aprendan a ser artista. ¿Por qué? Porque muchos llegan a ser artistas o DJs, pero no prepararon al humano para ese mundo. Entonces se vuelven malas personas, no son humildes. No controlan muchas cosas que trae este mundo. Que trae el mundo. O sea, tú tienes que tener tu personalidad bien formada. Y también son muy enfáticas en que los que quieren entrar a la huaracha, ser artistas o productores o DJs, tienen que organizar primero su personalidad y su humanidad, porque ser artista, ser DJ se aprende. Pero ser buena persona no se aprende. Vamos a finalizar con esto. ¿Qué se viene para Pupi? ¿Quién podemos esperar de Pupi? ¿Qué tienes por ahí pensadito hacer para la gente? ¿Qué podemos esperar de Pupi de aquí en adelante? Música. Tengo mucha música. La verdad, tengo mucha guardada. Mucha música guardada. Uy, sí, yo creo que como productor, o al menos me pasa a mí que tengo de 10 maquetas que tengo, saqué un tema. Saqué un tema, sí. Pero la verdad, tengo música buena. O sea, tengo música que digo, uy, ese es el resultado de todas las huarachas que hago. Porque hago todo tipo de huaracha. Entonces, tengo tres ahí que yo sé que van a ser un éxito y aún no las he sacado. Y hay alguien que preguntó, es que, ¿qué le recomiendas a una persona que se vaya a presentar ante una multitud, sean 50, 100, 200, mil personas? Ese consejo me sirve a mí también. Prepararse. El secreto es prepararse. Digamos, si yo tengo un evento en Chile, una hora. 10 mil, perdón. Sí, digamos, no, allá caben. Sí. 10 mil personas, sí. Sí, sí. Se caben, 10 mil personas listas. Yo estoy un mes antes organizando mi set. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando las listas que están más pegadas en Chile, digamos, de lo que más se escuchan, que es reggaetón. Y hago todas las versiones para ese evento. Si el evento se llama Briso Velo, mi intro tiene que empezar con Briso Velo. O sea, con algo que tenga referente a la fiesta. Poder hacer pruebas de sonido también es importante porque las cosas pueden fallar en vivo. Claro. Que tú te sientas seguro, que ya probaste la música, que si te leyó la voz, aunque te puede pasar de todo. Sí, uno nunca sabe. Que lleguen a tocar y se vayan. Que nadie los vea. Así, llegas, saludas, si alguien se cruzó en tu camino, te tomas foto. Oye, ¿cómo estás? Sí, bueno, ya. Chao. O sea, en la película, pues. Así seas grande o pequeño, hay que creerse la película. Tú eres un artista. No, no eres... Como dicen por ahí, si no se la creó usted mismo, no se la va a creer nadie. Nadie. Sin pasar a ser... Obvio, obvio. O sea, medido. Sin dejar la humildad. ¿En qué te inspirabas muchas veces y te inspiras es en otro tipo de música que realmente cuando tú me dijiste a mí, yo, wow. Mira, la verdad, yo no escucho Guaracha en ningún momento de mi día. O sea, en ningún momento de mi día. ¿Por qué? Porque como que quiero alimentarme de otras cosas. Exacto. Como que te vas quedando en una zona de confort solamente. Sí, y sin querer, queriendo. Nosotros somos personas como de imitación, ¿cierto? Entonces, si tú escuchas todo el tiempo eso, pues voy a resultar haciendo lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, yo en mi playlist realmente tengo tecno, reggaetón, reggaetón argentino, reggaetón chileno, turreo. Uy, el reggaetón chileno. El reggaetón chileno. Me encanta. El turreo también de Argentina. Música popular, electrónica. Ahí también, yo soy reclusora. ¿Quién es la otra nena con la que vino Pupisierna hoy? Ella es mi pareja, es mi manager, es que es mi regaña, es mi asesora legal, es abogada y es mi telepronter, como se dieron cuenta, porque ya el Brice dio cuenta que no me acuerdo ni qué desayuno esta mañana. Sí. Qué pase. Qué pase. Ella es Andrea Rivera, en Riva, una DJ que reconozco desde hace muchos años. ¿DJ también? DJ también. Es que se conoce. Qué maravilla. Del eje cafetero. Sí. Y realmente, pues, viene desde hace muchos años, viene del 2008, 2009, creo que es de esa época, o si no es antes. Tiene su propio sello discográfico. Propia distribuidora. Entonces, realmente, cuéntales a la gente cómo ha venido trabajando tu sello, cómo se llama, en dónde lo pueden encontrar, cómo pueden enviar sus demos, ok, bueno, tengo una distribuidora, se llama Solo Sabrosura Records, Solo Sabrosura Records. Ese nombre está muy exótico. Es que ese era mi primer eslogan, yo decía, Solo Sabrosura, que era Solo Sabrosura, entonces dije, Solo Sabrosura Records, que nació, Dan sabe, que era para apoyar artistas que le estuvieran pasando lo mismo que me pasaba a mí, que no sabían distribuir, les robaban la música, o sea, no fue como, ay, voy a ser una distribuidora para que todo el mundo selle, sino como, lo primero que hice fue coger gente que tuviera problemas legales, con la música, y ya después pues he sido como un poco selectivo respecto a lo que acepto, pero es porque hay mucha huaracha y no hay el factor diferencial, entonces muchas veces les digo que no, pero siempre vale intentarlo porque mi percepción es diferente a la de los demás. Sí, claro. Y bueno, si quieren distribuir ahí, solamente tienen que enviar su demo en WAP, por si acaso en WAP, a solosabrosurarecords arroba hotmail.com y ya. Mira, ¿sabes que es frustrante para mí como productora? ¿Qué? Que yo creo que tú has escuchado música mía muchas veces y no sabes que es mía, porque cada vez que está, le cambian el nombre. Entonces aparece, digamos, un ejemplo. Inventémonos un DJ. Sí, DJ Chuchi. Sí, DJ Chuchi, tocando en vivo. DJ Chuchi. Y él cogió toda mi canción, le puso una base y le pone de DJ Chuchi. Nadie se, o sea, mira, me paso con Davey y ahí les cuento un chiste. Estábamos organizando nuestro set que íbamos a hacer en primero de enero en Chile, Los Dueños de la Guaracha. Sí. Y él me mostró, me dijo, yo quiero tocar esta canción. Y yo, claro, amor, muéstrame, le la montamos en el set. Tenía un nombre que en ese momento no me acuerdo. Y él me la muestra. O sea, emocionado, él me la muestra a mí. Sí. Y yo lo miro con cara de, ¿en serio me están usando eso? ¿Por qué? Porque esa canción es mía y tú no sabes, ¿cómo que yo no sé? Y ahí decía otro nombre. Y lo que habían hecho era quitarle la mitad de la vocal y coger la otra mitad y coger la descarga. ¿Un mashup? No, ni siquiera era un mashup. O sea, solamente lo que hicieron fue cortar la vocal y cambiar el nombre. Bueno, la pregunta es, ustedes están dedicados al género de la Guaracha. ¿Dónde creen o a dónde esperan que llegue este género en un corto, mediano y largo plazo? Corto plazo que lo hagan más profesional. O sea, que nos tomen en serio en la Guaracha. No como, ay, eso es Guaracha. No, sino que nos tomen como un género o un subgénero o un movimiento, como le quieran llamar. Pero que nos respeten así como tiene cierto respeto a otros géneros. A mediano plazo que podamos entrar a festivales como ya lo estamos haciendo del EDC y esto es una respuesta muy personal. Que vaya gente que de verdad demuestre que es Guaracha en otros países. No por quién vaya, sino lo que va a hacer. O sea, a mí me estresa mucho ver a otros DJs en stage muy grandes, sin proponer lo que de verdad es la Guaracha colombiana. ¿Cierto? Y a largo plazo, uy, me encantaría que montaran un stage en el Tomorrowland de Guaracha. Ese siempre ha sido mi fin y ha sido el sueño con Davey. Los dos hablamos y dijimos, qué genialidad seamos nosotros o no seamos nosotros poder tener esa posibilidad de todo lo que hemos hecho porque el resultado de que tú ahorita puedas tocar es que a nosotros no nos dejaban tocar. Nos bajaban de los players por tocar como tocábamos. Los que están ahí liderando fueron los que abrieron las puertas. Claro, para que eso pase. Digamos que nosotros con Davey y otros la Guaracha en Colombia fumará todo, la abrió por fuera y yo admiro mucho, o sea, independientemente yo a Mateo le digo, Marika, la lograste porque gracias a ti estoy aquí y si él no hubiera salido yo no hubiera tenido la oportunidad de llegar pero si yo no hubiera salido las DJs que nos muestran las bubis no podrían tocar. Sí. Entonces, mi consejo sería como disfruten el proceso, aprendan, no piensen en que ya van a ir a tocar sino que tienen que hacer para cuando les dé la oportunidad hacerlo bien porque es solo una oportunidad. O sea, si les decimos ahorita pues vaya y presente un set en un lugar y toque gratis que es como la idea pero si usted bailó y lo hace mal jamás va a volver a tocar. Ah, bueno, parce, otro consejo. Parce, si están iniciando, parce, dése la pela usted solito, no se ponga a firmar contratos, no se ponga a trabajar con cualquiera persona solamente porque ay, lo voy a poner a tocar en tal parte y fírmeme aquí. Ojo con eso, muchachos. Yo me robo cámara aquí un segundito, dejen de firmar, dejen el hambre de firmar. Sí. No saben cuántos errores nosotros tenemos que solucionar por personas que tienen afán de firmar cualquier documento sin leer. Los documentos son para toda la vida, no son solamente para cinco minuticos en que te están ofreciendo dinero. Entonces, antes de buscar un equipo de trabajo o de lo que sea, aprende a leer, aprende a estudiar para que sepas en quién tienes que confiar y en quién no. ¡Bien! De nuevo, por eso... Voy a montar una página de frases motivadoras. Sí. Ey, parceros, bueno, muchas gracias por estar aquí, Pupi, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, lo pasé súper rico. Se me quitó el sueño, el cansancio. Ey, muchas gracias, Pase. Ey, muchas gracias. Qué energía. Bueno, también, gracias por venir. Hay muchachos, ustedes que estuvieron acá, espero que les haya gustado este programa, hoy con Pupi, cierna en Radio B. Gracias. Nos vemos la próxima, ya sé, nos vemos ese jueves. Y nada, la buena, para que estén escuchando un Pupi, la buscan en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas, vayan a escuchar la música de ella. Y la buena, solamente Guaracha, paso velo. Chao, chao. Radio B. Estás escuchando Radio B.